Tenemos por allá, tenemos boletos, 100 boletos para que vayas a este gran evento, gran acontecimiento, ¿cierto? 10 boletos tenemos, 10 boletos, a las primeras personas que nos digan, que nos contesten, que a ver por acá, Oscar Que nos contesten, ¿qué será? ¿Cuándo veniste aquí la última vez? ¿Aquí? Aquí a Pachuca, claro, no venías tú, venía tu equipo, todo tu equipo Exactamente Que nos digan, ¿con quién veniste? ¿Con quién? ¿Con qué? Con qué elenco, por así decirlo Claro, ¿y cuándo? Exactamente Muy bien Hay boletos, así de rápido hay boletos, 10 boletos para las personas que nos contesten exactamente Por allá va a estar Producción Saltamirano, para decirles cuándo es, cuando se presentó Oscar Elizalde Por acá, para que las telefonistas sepan, ¿cierto? Sí, 10 boletos, hay un boleto por persona, así de rápido, 1-10-690-108-48 Para que nos estén formando hoy el día del evento, que es el día domingo Mira, tenemos saludos para un servidor Oscar Elizalde, de parte de los Guerreros de la Noche Que estarán apoyando y festejando su primer aniversario, el domingo 23 Ahí los esperamos, ¿cómo no? Y lo prometido es deuda, vamos a dar un regalito, como no, a los muchachos para que estén festejando muy contentos Para Producciones Altamirano y un servidor, gracias, saludos Los Guerreros de la Noche, nuevamente, claro que sí, allá los esperamos el día dominguito, ¿cómo no? Adelante, Pedro Marisol Saldívar Cerón, saludos, Miriam Guerra López, saludos Allí en Casqueo Marina Saldívar, también Julio Esparza González San José Tepenené, saludos Para Yad y Patricia, en Ciso, en Ciso, en San Antonio, Diana García Saldívar Allá en el Parque Poblamiento La Chica Bonita, órale, quieren el tema de La Chica Bonita para el Borrego de parte de Montse Matilde Rodolfo, de parte de Berenice, saludos, quieren el tema de Mujer Bonita A los amigos de Sonido Casanova, saludos de parte de Sonido Marvel En el Estado de México, lo original, saludos para ti Gracias a los amigos de Marvel Sonido Macheli y Satán Club Bojos de Miel Saludos Oscar Elizalde, Forasteros, te mandan saludos Pilar Los Forasteros, gracias Y allá que lo acompañaron en Santa María Joloapan Ahí está el saludo Ah, qué bueno, ya los esperamos nuevamente aquí en el dominguito Venta Prieta, ayer los invita su amigo de siempre, Oscar Sonido Marvel, familia Ramírez, todos los trabajadores de la empresa De una empresa, la Rojo Gómez, que trabajen, o que trabajan, que trabajen, órale pues Que trabajen Órale pues, Titánico Ah, sé que no trabajan, no, estoy tirando la concha Nada más andan sacando la nuca, ¿no? No Imagínate, andan cargando O sigan la chamba Cierto Titánicos de la Salta, en especial Enrique Aurora La Vaquita, de parte de La Morena, Ricardo Raúl Sonido de la Órbita Paraíso, allá en Cubitos Pati, Linda Vista, saludos también para Armando en la calle Matamoros De parte de Lorena, Yasmín, Amada y Lalo, la providencia de él, que los quiere mucho Y que Amada se recupere ¿Qué tiene? ¿Estás enfermita? Nada más pídele al señor de la azotea, hombre Y pronto te restablecen Así es ¿Verdad? Sonido Casanova, Sonido Príncipe Antillano, te manda saludos Ah, gracias amigos de Príncipe Esperando que estén, pues a ver, por ahí comiendo, no sé qué cosa Pero que tengan muy buen provecho Claro ¿Qué te parece, mi Pedro? Este, pues este, retomar el tema, este, de que Producciones Altamirano Pues siempre, siempre cumple lo que ofrece En este caso, pues estaremos tempranito, como ya le estamos diciendo Para que estemos instalando el audio, la iluminación, las estructuras, el video Todo al estilo de un servidor Y pues, lo más pronto, lo más pronto posible ¿A qué hora se empieza ahí Altamirano el evento? A las seis Pues vamos a tratar de empezar a las cinco, cuatro, ¿por qué no? ¿Verdad? Uy, que hagas hago claro Y nos da una barbacoa por ahí para que nos agarremos en vivo En vivo y a todo color Sí, vamos a estar tempranito, mi Pedro, este, con los amigos de Producciones Altamirano Y, pues principalmente, pues, el sabor, el estilo de un servidor Incluyendo la mezcla perfecta que vamos a estar incluyendo para todos los chavos Que incluye rock, tecno, ska, etcétera, etcétera, etcétera Va a estar de súper lujo Órale Y van a poner, me imagino que mantas ahí para que todo esté oscurito Para que se goce y para que se vean amarras Porque, pues, si no, ¿cuál es el negocio? Claro No hay nada de huella y tamarito, puro refresco Vamos, compasión, las chicas sintonizan, como siempre, Tropicalísimo Con el tema, precisamente, para todas las chicas guapas Y también para las beitas No, qué chica bonita, compadre, ¿qué pasó? Pues esta es la segunda chica bonita Sí Para la chica bonita que está aquí en cabina de sonido Órale, pues, vámonos rápidamente, acuérdate Hay más saludos, muchos saludos, hay muchos regalos Ok, vamos a ir desahogando poco a poco Y aquí esperamos a la gente que venga con sus regalitos Bueno, para dar algunos regalos de un servidor Dice, para los nuevos aijados de los guerreros de la noche Los nuevos aijados del conquistador Sonido Casanova Ahí va para ellos el tema sabroso Que dice, y suena Chica bonita ¡Suéltala! ¿Se acuerdan? Así es que ya lo saben 1-10-6-9-1-0-8-4-8 Boletos para que vayas a ver Ha salido Casanova, venta prieta Así de rápido 1-10-6-9-1-0-8-4-8 Ya lo sabes Oye, Casanova, ¿y qué onda? Platícanos, ¿qué ha sido de ti? Yo lo que quería que me preguntaras Sí, algo así sabroso Algo rico Oye, mira, pues estamos, este, pues, comentándole a la gente Comunicándole a nuestro público, pues, a toda la gente que, desde el ambiente sonidero A todos los compañeros sonideros, un abrazo de su amigo de siempre, Oscar Elizalde Y, pues, queremos comunicarles que, pues, nos estamos dedicando básicamente a lo que te platiqué Ya es una cuestión un poquito privada Pero, este, Casanova sigue tocando en Puebla, Pachuca, Toluca, etcétera, Estados Unidos, donde quiera que me lleven Ahí estamos Estuvimos en Houston, estuvimos en Atlanta Hemos estado trabajando en Florida En algunos lugares de por allá Estamos trabajando fuerte con Con lo doble de espectáculo que la gente conoció en los últimos bailes de aquí con Casanova Hemos estado tocando, inclusive el equipo que vamos a traer, el 20 El 20, precisamente, este, pues, es el equipo total, el equipo completo Que es el nuevo espectáculo de arco Es un arco gigante, un arco gigante con sistemas de lo mejor Es el arco luminoso con varios efectos de iluminación Y, pues, estamos comunicando a todos los compañeros sonideros Que toda, 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 toda la iluminación que, que vayan a ver Tanto este domingo en Agua Prieta, como en el evento del 20 en Octubre allá En Venta Prieta Ah, en Venta Prieta, perdón, sí Este, eh, toda esa iluminación También la rentamos a nuestros compañeros sonideros Ah, es importante Así es, son muchos sistemas y variados sistemas Eh, diferentes efectos Que estamos poniendo también al servicio de todos los compañeros Que vayan, que vayan a ver Obviamente, obviamente, eh, la distancia, un telefonazo allá con un servidor allá, este, podremos, este, contactar O con... ¿A qué número? O con mi amigo A ver, 58-55-02-93 Si gustan anotar, lo repito nuevamente 58-55-02-93 Ahí es donde pueden localizarte O con Pedro Piñón, cualquier información Para que... Claro, nosotros le damos el número de teléfono El informe, Pedro, ¿verdad? Y, este, ya sabanás Entonces, este... Ya no te pones la del Puebla y no hay cuenta Ya te la sabes Entonces, este, eh, le comunico a mi gente que esa iluminación también la podemos poner a la renta Y, obviamente, pues, como fuimos los primerísimos, eh, desde el 94 que empezamos a tomar Lo de las pantallas de video Pues, con mi esposa Maribel también se rentan pantallas de video Pero solamente de las más profesionales O sea, para eventos ya muy selectos Y también para los compañeros oñeros que las deseen Eh, tenemos ese, ese... Esa tendencia que estamos ahorita inclinándonos a ese... A esa nueva empresa, mi Pedro Claro, qué bueno Entonces, este, y, pues, contamos con los dos trailers de equipo para cualquier pachangón Para cualquier reventón Para cualquier divorcio Claro, de ahí están puestos Así es, de ahí estamos puestos para que toda la gente lleve a Óscar Elizalde y a toda su gente